buenos días chavalones el día de hoy se me antojo mi smoothie porque no me lo había hecho en estos días o la semana pasada lo hice como 3 veces y este y miren aquí está mi smoothie de blueberry con fresa y voy a hacerme un pan tostado integral con mantequilla de maní me encanta mantequilla de maní vamos a prepararlo yo le pongo una cucharada así y la asparzo muy muy bien nada más que como está fría este solo trabajos a trabajarla pero nada más lo pongo así encima de mi pan y listo mantequilla mi pan pues son buenos días yo como les digo ya me voy al trabajo la rutina de todos los días y este y es lo que voy a desayunar el día de hoy mi smoothie con mi con mi pan integral siempre como pan integral no como un pan blanco solamente que no haya pero siempre tengo una mire de veces y como casi no como yo pan así pan integral ni nada de eso por eso son mi botellota de agua vengo llegando el trabajo y ya me voy voy a la tienda ahorita porque este necesito era comprar unas cosas para la comida nada más quería que se cargara el teléfono porque ya me descargó el día de hoy ya no sé ni cómo pero chiste que se descargó tiene 14% eso me tiene que cansar ya que este puse especiales que tiene la tienda y pues lo necesito para saber qué fue lo que tiene especiales eso voy a ir una vez antes de que haya ser a fin ya cosí por hoy voy a hacer tacos dorados pero no tengo lechuga son las cuatro y media lo marqué pero no me contestó eso imagino que sale tarde de trabajar hoy y vamos a traer la comida quieren que yo que más quisiera por nada llegar a mi casa y sentarme y hacer nada pero no se puede tengo que hacer de comer quizá varios de ustedes me escribieron y me dijeron que también ustedes estaban chicas cuando empezaron con su pareja cuando se juntaron o se casaron y me da mucho gusto que ya tengan muchos años este que ya duraron porque yo entiendo cuando me dicen de que la gente siempre va a hablar y no creía que iban a durar su relación así estábamos ser a fin y yo la gente pensaba que no iba a durar y que solamente era un juego pero pues así es cuando suceden las cosas dijera mi gordito la gente a veces que no cree la gente piensa que es el otro ya que pues a mí lo que me pasó fue de que yo no sabía cocinar yo estaba chamaca pero gracias a Dios este pude aprender a cocinar y también tiene uno que poner de su parte así que fue lo bueno ahora sí vamos a traer lo que necesitamos ya que son las 4 y media y mi gordito va a llegar seguramente con hambre y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pensé que la crema servía y la crema al parecer se echó a perder. Ahora necesito ir a traer crema. Ahorita le hablé a Serafina que se pudiera traer. Lo bueno que voy a ir a recoger. Voy a ir a comprarla a él. Y este, porque si no tendría que ir yo y ni modo. No me di cuenta, no chequé la crema porque pensé que estaba buena, pero al parecer no. Ya que cada crema no ocupamos y esta vez se me echa a perder la crema. Esa es una de las cosas peores que te pueden pasar cuando vas al súper. Y resulta que no tienes, que se te olvida lo que necesitas comprar. Estoy guardando el jugo o el caldo del pollo. Porque me gusta después usarlo en recetas. Así que necesito y no tengo que estar comprando el caldo del pollo en cajas. Porque, no sé, si no me da confianza. Yo soy muy poca así como para estar comprando cosas así. Comida en caja o en lata o así. Yo siempre lo guardo y lo congelo. Ya cuando lo voy a ocupar, lo saco un día antes y ya es cuando yo lo uso. Ya estoy cocinando los tacos dorados aquí. Es tortilla con pollo desmenuzado. Y nada más los rollitos hasta que estén dorados. So, eso es lo que vamos a cenar el día de hoy. Nada más que estoy buscando. Al parecer no tengo toallitas de las absorbentes. Que raro. Al parecer no tengo. Pero aquí tengo ya el queso cotija. Es el que yo uso. Se puede usar también el fresco. Tengo la crema, la lechuga, el aguacate y la salsa. Pero ahorita que esté eso voy a empezar a prepararlo. Porque ya tengo yo bastantísima hambre. No tienen idea. Dejé extra pollo. Para mañana a ver si hago una sopa de la chicken noodle soup. Como se llama la sopa de fideo. Sabe riquísima, en serio. No es por nada, pero sabe bien, bien rica. Y le voy a echar un poquito de vegetales. Pero eso lo voy a hacer para mañana. Mientras estoy esperando aquí que se enfríe. Esto creo que ya está frío. Yo te lo voy a tapar y lo voy a meter al congelador. Para guardarlo. Para que le diga cuando yo lo quiera. Lo quiero ocupar pues. Lo uso. Yo creo que lo voy a usar para mañana. Sí, es más, voy a usar para mañana. Para la sopa que les digo. Porque ya tengo el pollo cocido. Y desmenuzado a todos modos. Ahí están ya. Ahora sí. Los tacos dorados. Y hice agua de naranja. Ahí está. Y ahí está mi baby. Y sus tacos dorados de él. La él le he hecho más. Porque pues a él le gusta. Me da más. Pero yo nada más me hice cuatro. Y es lo que vamos a enseñar. Chavalones. Ya nos vamos a despedir. Pero antes de despedirnos. Quiero conocer unas preguntas que me hicieron. Ok. ¿Cómo? Ok. Quiero mandarle saludos a Lincita Murillo. Que dice que. Por eso no le entendía lo que dice. Porque decía. Una pregunta. Piensa ante nervios. Que si pensamos tener hijos. Sí, claro que sí pensamos tener hijos. Y estaría perfecto. También. Quiero mandarles saludos. No, espérame. Contestar otra pregunta. Ok. ¿Quieres ser de acuerdo? Guadalupe Garibay me dijo. En caso de que estuviera embarazada. Si tendría que suspender mi medicamento para la tiroides. Claro que sí lo tendría que suspender. Y mi doctora me recetaría. Otro tipo de medicamento. Pero eso ya tendría que hablarlo con mi doctora. Ya que el tratamiento para la tiroides. No puedo estarlo tomando. Mientras esté embarazada. Me preguntaron que por qué huevo en la tarde. Pues es que ayer la verdad yo tenía muchísima hambre. Y yo. Ustedes saben. Yo vengo del trabajo. Y yo lo único que quiero es llegar. Sentarme a comer. Y descansar. Es todo. Porque cansados. Como que no. Hay veces que de plano no. No quiero hacer nada por lo mismo. Ok. Hay varias personas que nos miran desde Acapulco. Wow. Qué felicidad. Sí. Muchísimas gracias chavalonas. Quiero mandarles saludos a Nereida Barrera. Que nos mira desde Acapulco. Que ella es cerca de Acapulco. Sus saludos para ti chavalona. También me preguntó Mariposa Azteca. Que. Dices. Oye. Una pregunta. ¿Cómo dices que le haces para comer cuatro tortillas en tacos? No. La tortilla la parto en cuatro. No hago cuatro tortillas en tacos. Parto una tortilla en cuatro. Y así me como dos. Y así. Como que engaño mi estómago. También me preguntaste que si la casa es de nosotros. O la rentamos. Claro que sí. Es de nosotros. Ya tenemos. ¿Ya vamos a hacer dos años con ella? Dos años. Gracias a Dios. Y sí. Nosotros. Es de nosotros. Y no nos rentamos. Ya nosotros. Pienso que ya por un tiempo. Ya acabamos de rentar. So. Ya tenemos dos años con ella. Y estamos muy muy contentos en nuestra casita. Contentos. Nuestra casita está pequeña. Pero somos felices en ella. Porque dices que. Porque te nació la duda. De cuando. De cómo le invierten tanto. Por la ventana del techo. Que puedo ser afín. O si como te digo. Si nosotros. Besos nosotros por la casa. Y bueno. Espero que no se me haya pasado algún saludo. O algún comentario. O alguna pregunta que me hayan hecho. Pero por mientras. Pues ya nos despedimos chabalones. Ya es algo. No es todavía tarde. Pero ya es hora de despedirnos. Y necesito editar el vlog. Porque me quiero dormir temprano. Así que. Por eso nos pedimos chabalones. Muchísimas. Muchísimas gracias. Como siempre. Por estar un día más con nosotros. Y ser parte de nuestra vida. Nuestros días. Oh. Está bonito ese. O tenemos una chabalona que nos mira desde París. Oh my God. París. París es lo máximo. Algún día. A mí me gustaría ir algún día para allá. Mira. Allá. Allá. Allá mero. Ahí. Quiero ir. Primeramente Dios. Me dé la dicha de ir algún día. Y conocer París. Sí baby. Estaría padre no. Oh. Y es feliz. Así que bueno chabalones. Ahora sí. Como les digo. Nos despedimos. Muchísimas gracias. Los queremos bastante. Que pase buenas noches. Que ahorita me los vendría. Hay que subir con los angelitos. Y primeramente. Nos vemos mañana. Hasta mañana chabalones. Oye. Necesitamos hablar. Francés. ¿Cuál es que? Franchois. Mira. Claro que sí. Mira. Yo tengo. Yo tengo. Una. Wallpaper. Mira. Te voy a decir. Ve. Ve. Sí. Pero ahora sí chabalones. Ya nos despedimos. Hasta tomorrow. Peace. Hasta mañana chabalones. Bye bye.